Los Tres del Norte y El Calentando el Amigo Valdés con este título La Historia de Hoy. A que a los presentes permiso les pido, para yo cantar el corrido de un buen servidor. Su fina atención quiero que me presten, para relatarle la historia de hoy. Se ha calificado minuciosamente, así lo sentimos en el corazón. Luis Pérez, Mariano, presente tenemos, ustedes lo saben, una y otra vez. Como presidente del comisariado, segunda propuesta y brillante a la vez. Con la frente en alto, así se lo digo, y sin duda alguna su digna honradez. Luis Pérez, Mariano, le siguen los pasos, a un hombre valiente en el 23. Ay, culano Pérez, gran intelectual, defendió elegido en aquella vez. Por si fuera poco, peleó el municipio, y fue presidente, sabemos también. En Altamirano, los exigratarios, se dicen contentos, y así se ve. Luis Pérez, Mariano, es mi más sangre, por tu buen talento y tu forma de ser. Hombres y mujeres son los sagradistas. Los que te proponen y darte el poder. Luchando de frente, siguiendo adelante, eres caudillo, de veras lo sé. Luis Pérez, Mariano, serás funcionario. Luis Pérez, Mariano, serás funcionario. Dependerá, pobreza, su afán siempre ha sido, luchando una causa por un bienestar. En fin, me despido de todos ustedes. A Pérez, Mariano, no se olvidará. Depende de sangre digna por herencia, de familia humilde, honesta y capaz. Gran profesionista en el magisterio, renglones que ocupa por otro lugar. Luis Pérez, Mariano, contigo estaremos. Defender la tierra es la meta final. En Altamirano se lucha muy listo. Que ni hombres de cuenta lo sabemos ya.